El ecoparque vive responsable ubicado en la ciudad de Pucallpa, en plena selva amazónica. Es una iniciativa socioambiental del Grupo Bacchus. Este circuito ecológico demuestra que la actividad industrial y la generación de valor económico va de la mano del desarrollo ambiental y social. El Grupo Bacchus, con más de 130 años en el país, trabaja en la lógica de la responsabilidad social, entendiendo las necesidades y expectativas de su grupo de interés para generar valor compartido y lograr el desarrollo sostenible. Es en ese marco que identifica una serie de oportunidades ambientales y sociales, dadas por el propio quehacer de la empresa, así como por el entorno, y decide abordarlas de manera integral. Las oportunidades identificadas fueron, por un lado, la existencia de subproductos cerveceros, que transformados en abono orgánico podían generar un impacto ambiental positivo y contribuir con la mejora de la calidad de los suelos. Es así que actualmente se ha logrado transformar el 100% de los subproductos cerveceros, como la levadura, pulpa de etiqueta y los lodos de filtración, e incorporarlos a un nuevo ciclo de valor. También se identificó la posibilidad de reforestar 291 hectáreas con especies emblemáticas de la Amazonía, como el cedro y la caoba, y con alta captura de carbono y gran valor forestal, como la teca, capirona y bolaina. El proyecto, además, está brindando oportunidades de empleo a jóvenes de la zona, quienes están desarrollando capacidades y competencias para trabajar en actividades relacionadas a la actividad forestal, como el vivero, la planta de compostaje y la plantación. Desde la parte de la siembra, si se dan cuenta, el trabajo de campo necesita bastantes obreros, mano de obra calificada, técnicos no calificada, y la idea es poder nosotros trabajar con nuestros vecinos. Gracias a esta visión integral y a la alianza estratégica con Reforesta Perú, empresa especializada en brindar servicios de reforestación empresarial con responsabilidad social y ambiental, Bacus es la primera empresa industrial en llevar a cabo un proyecto de reforestación de esta magnitud en la selva peruana. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el grupo Bacus para desarrollar un proyecto de reforestación que tiene un importante componente ambiental, social y económico. Lo que estamos desarrollando es un modelo de desarrollo sostenible forestal para la Amazonía peruana y que tiene una visión de largo plazo para generar desarrollo sostenible con estándares internacionales. El Coparque Vive Responsable también cuenta con un zoo criadero que alberga especies en vías de extinción como el jaguar y otras que forman parte de su cadena alimenticia, como el sajino, la huangana y el tapir, donde están siendo protegidos y exhibidos para crear una conciencia de protección de la fauna de la región amazónica y brindan oportunidades a estudiantes de la región y del país para desarrollar investigaciones sobre estas especies. Efectivamente, tenemos más de 25 años trabajando con lo que es la crianza, manejo, alimentación de los otorongos. Nos encontramos en las instalaciones del zoo criadero San Juan del grupo Cervecer Bacus aquí en Pucalpa, que viene a ser la instalación más grande en América relacionada a la crianza de otorongos y a la protección de los otorongos. Servicios Naturales es una empresa que presta el servicio y se encarga de todo lo que es el manejo, reproducción, todo en general y estudio de la conducta de los animales acá en el zoo criadero. Ecoparque Vive Responsable tiene como uno de sus principales objetivos crear una plataforma de educación ambiental, desarrollando este circuito ecológico que involucra el proyecto de reforestación, el vivero forestal, la planta de producción de abonos orgánicos y el zoo criadero y de esta manera, concientizar a la población sobre la importancia de la conservación y protección ambiental. Este proyecto demuestra el compromiso de Bacus con generar no solamente desarrollo económico, sino también ambiental y social. Esperamos que pueda servir de inspiración para otras empresas e instituciones nacionales e internacionales que emprendan proyectos y actividades de este tipo que generen un valor compartido para todos. Esta experiencia en que se integran de manera exitosa el desarrollo económico, ambiental y social enmarcada dentro de las 10 prioridades de desarrollo sostenible de Bacus es susceptible de ser replicadas por otras empresas en el país, constituyendo un importante aporte para las generaciones futuras.